hello hello my friends si quiere quitar el logo de virtual dj 8 y reemplazarlo por el tuyo quédate en el vídeo vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 antes que todo puedes enviar unos saludos muy especiales a todas las personas que siguen constantemente este canal a todos los que dan constantemente like que están comentando que estamos interactuando y que de una forma sinérgica estamos creciendo poco a poco en esto porque yo también gracias a ustedes cada día estoy aprendiendo más conociendo más y volviendo un poco más diestro en este arte entonces de verdad gracias a todos los que interactúan por este medio listo virtual dj uno de sus pilares o de sus puntos fuertes siempre es el vídeo comparado con mucho software muchas personas dicen que el mejor para la mezcla de vídeo es virtual dj y en la parte del vídeo virtual dj trae un logotipo siempre que la dar y mundo va a aparecer el logo de virtual dj en la parte inferior en cualquiera de las cuatro esquinas para quitar ese logo y colocar el nuestro de eso va a tratar hoy el vídeo listo entonces para que entendamos un poquito más de lo que estamos hablando es de este vídeo de este logo listo cómo lo vamos a quitar y cómo vamos a colocar el nuestro lo primero que tenemos que hacer es entender los comandos que tiene virtual dj para el logo y lo encontramos acá vamos vamos a cerrar esta ventana momentáneamente nos vamos a aquí en la barra superior en opciones y escribimos vídeo logo pegado listo y nos va a aparecer las opciones que tenemos con el vídeo logo el primero es que si lo queremos activar lo queremos desactivar el segundo si queremos una imagen personalizada que ya lo vamos a hacer el tercero el vídeo logo sites es el tamaño de la imagen y el cuarto es la posición listo entonces si no lo queremos vamos a decirle que no y vamos a ver qué pasa ustedes pueden ver ya quitó el vídeo si lo queremos dejar así simplemente que muestre el vídeo y no queremos personalizar entonces solamente es decirle acá en vídeo vídeo logo si ustedes se fijan si automáticamente lo coloca le damos no y automáticamente lo borra pero vamos a darle que sí y queremos montar no este logo que viene por defecto sino mi marca personal mi sello entonces damos clic acá y se nos abre un explorador yo por lo menos tengo un loguito para para mí aquí esta carpeta vamos a ver este y le digo abrir automáticamente me cambia a mi logo personal ya después de que tengo mi logo le puedo decir que si de ese tamaño si lo quiero tamaño mediano o si lo quiero un tamaño pequeño listo dependiendo el tamaño de la imagen como esta esta es pequeñita entonces por eso sale así y aquí la posición si lo queremos en la parte izquierda superior y si lo queremos en la parte derecha superior en la parte izquierda inferior y en la parte derecha inferior listo esta es la forma de tener nuestro logo para que salga así transparente la imagen tiene que ser en png y tiene que contener transparencia si no nos va a salir normal entonces es recomendable tener una imagen en png con transparencia en youtube hay cientos y cientos de vídeos de cómo crear tu logo y cómo crear el efecto transparencia con archivos png si escuchar un poquito de ruido es que está cayendo en estos momentos agua donde estoy grabando entonces está sonando demasiado el techo de la pieza listo me disculparán por eso pero son cosas que no se pueden controlar y de esa forma podemos cambiar nuestro logo si queremos otra imagen vamos a ver si tengo otra seleccionamos acá nuevamente vamos a ver este es un poco más grande lo queremos tamaño mediano y lo queremos en la parte superior en la parte superior que pena y ahí ya nos aparece siempre que entonces proyectemos nos va a aparecer el vídeo y nuestro sello donde se va a promocionar nuestra marca o de pronto el logotipo de la discoteca donde estemos trabajando o ya es creatividad de ustedes si quieren colocar algo diferente pero más que todo se utiliza para el sello del dj o el sello de la discoteca o el sonido del cual pertenezcamos listo también si no lo queremos pues simplemente le decimos no y que nos bote el vídeo así directamente bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y